¿Quién será? ¿Quién será? Espero um dia encontrar Alguém que pense como eu Que tem amor para ajudar Como é difícil de encontrar O amor que eu quero para mim E passo o tempo eu continuo A esperar pensando assim ¿Quién será? ¿Quién será? O amor da minha vida ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? O amor da minha vida ¿Quién será? 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 E passo o tempo eu continuo A esperar pensando assim ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? O amor da minha vida ¿Quién será? ¿Quién será? O amor da minha vida ¿Quién será? ¿Quién será?